Número 1 A ver, ¿cómo podemos encarar esto? En nivel de maldad, ya llegamos al tope con el escaño anterior. Pero, lo que mora acá podría considerarse todavía más espectacular. De hecho, predigo que hay mucha gente que creía que esto es mito y solo se veía en animaciones antiguas. Pero, existe. Y nuevamente, los latinoamericanos quedamos en alto. De hecho, en este top nos llevamos los primeros dos puestos. Los Xuar, también conocidos como Jíbaros, son una etnia indígena que habita en la Amazonia ecuatoriana y peruana. Hoy día, quedan unos 100.000 de ellos. Históricamente han sido famosos y muy temidos por su increíble, casi mística habilidad para reducir la cabeza de los hombres. Oh sí, históricamente hubo exploradores y campañas con militares foráneos. Todos ellos aprendieron a sentir terror de los Jíbaros, quienes, a través de un proceso llamado Sansa, decapitaban, drenaban todo el líquido, momificaban y finalmente reducían al extremo máximo posible la cabeza de sus enemigos, que conservan a modo de talismanes, trofeos de guerra o, simplemente por motivos decorativos. Lo cual es perverso, pues los Jíbaros pensaban que, al matar a sus enemigos, sus almas quedaban atrapadas dentro de esas cabezas, ahora convertidas en cabecitas. ¿Te imaginas lo que podía llegar a sentir alguien del viejo mundo, que de pronto se topaba con esta tribu y veía lo que le hacían a los extraños? De hecho, muchos españoles llegaron a creer que por fin se habían topado con nativos que tenían magia negra real, lo que acentuaba todavía más el horror. ¿Cómo te imaginas que luce la gente de esta tribu? Piensa rápido. Te pregunto porque me gustaría enseñarte algunas fotos muy interesantes de mujeres Jíbaras. No las imaginabas así, ¿verdad? Pero, ojito, que también muchos extranjeros que llegaron hasta ellos y se encariñaron con estas chicas, terminaron mal. Sin embargo, el ritual y práctica de la zanza quedó atrás. Al menos que se sepa. El hecho es que, en la actualidad, hay muchos católicos entre los Jíbaros. Los Jíbaros mezclan tradiciones y son un pueblo muy agradable. La verdad, está muy bien terminar el top con este punto alto. Los Jíbaros hoy son gente muy simpática. Pero, no olvidemos que jamás fue una buena idea meterse con ellos. Número 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!